Unas 100 tortugas marinas que aletean en las arenas, ansiosas por llegar al mar, fueron liberadas por un grupo de niños y rescatistas que suman 16 años luchando contra su extinción en Venezuela. La agencia AFP amplía los detalles en el siguiente reportaje. Las 101 crías de tortuga caguama, que cuando son adultas tienen una cabeza enorme y un color amarillo pálido, eclosionaron en un vivero construido para resguardar huevos que encuentran en 3 kilómetros de la playa Virginia. A las costas venezolanas llegan 4 de las 7 especies de tortugas marinas, la cardón, la más grande, que puede medir hasta 2 metros y sobrepasar los 500 kilos, la verde, la segunda mayor con más de 200 kilos de peso y la caray, una de las más pequeñas, además de la caguama. La caray está en estado crítico, la verde en peligro, y la caguama y la cardón son consideradas vulnerables en la lista roja de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. Los rescatistas comenzaron las labores de protección tras enterarse del peligro que corrían, ya que sus huevos se venden hasta en 50 dólares la docena, y el caparazón de estas especies puede costar hasta 5 mil dólares para hacer joyería. Recuerde visitar nuestra página web www.rnn.com.do para más información, continúe con nuestra programación y síganos en las redes sociales como Noticias RNN.